Ya no soy la niña que encontraste en un rinco con miedo a levantarte Ya no soy tu baby, mi viejo en la cabeza hasta mientras tú no puedes levantarla Déjame ser de mí, nunca tuve, ya no me ha puesto en venta Dímelo, no importa mi riqueza, corazón, no es igual, no late igual, de la misma manera Por ti me es borracho, solita y perdida, ya la clara del día ya me he hecho tu piedadita Tú eres el culpable de todos mis males, por eso te ha quedado solo sin tener el calor de nadie Recuerdo tu risa, recuerdo tu beso, pero no quiero volver contigo cuando te daño me ha hecho Veneno, 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 ven